El coordinador especial del caso Lavallato, Rafael Vela Barba, anunció que viajará en los próximos días a Andorra para recoger información relacionada directamente con el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios peruanos. Desde el Congreso, parlamentarios de la APRA y Fuerza Popular saludaron el viaje de Vela Barba. El vocero fujimorista Carlos Tubino pidió incluso que se recoja toda la información necesaria lo antes posible. Me parece todo eso estupendo, yo creo que todo eso tiene que seguir. Esto es una crítica natural y lógica a un documento, un documento que se basa en un decreto, en una ley y en un decreto supremo. Bueno, nosotros quisiéramos que traiga toda la información que tiene que traer y que la haga cuanto antes, porque nosotros estamos realmente preocupados en el Perú, que la única persona que no tocó ningún dinero de los peruanos está presa y todo el resto feliz de la vida, libres, con los bolsillos bien llenos de la corrupción y de las coimas. El parlamentario Johnny Lescano también se mostró a favor de que se estén recopilando pruebas de presuntos actos de corrupción. Indicó además que varios deben estar preocupados por la información que pueda obtener Vela Barba de Andorra. Claro que sí, hay gente que debe estar atemorizada, porque en Andorra, como se ha visto fundamentalmente en el régimen de Alan García, se puso bastante plata, y de ahí puede salir alguna situación, documentación y pruebas contra Alan García, que es la persona que más temor está teniendo estos últimos tiempos de lo que se tiene que hacer y con lo que falta hacer respecto al caso de la Bahía y las coimas de las empresas brasileñas. Vela Barba viajará a Andorra acompañado de los fiscales provinciales Domingo Pérez y Norma Mori. ¡Gracias!